¿Qué es el lanzamiento de una nueva edición del Foro Brasil? Es el lanzamiento de una nueva edición del Foro Brasil. Es un encuentro empresarial ya tradicional. Brasil es un socio importantísimo de negocios nuestro, de Paraguay. El 20% de las exportaciones paraguayas a Brasil es de empresas brasileñas que se instalaron en Paraguay con mano de obra paraguaya. Y es una brillante oportunidad para que nosotros podamos seguir mostrando de la mano del sector privado paraguayo, brasileño, de la mano del estamento político brasileño. Las ventajas que tiene Paraguay para invertir siempre en línea con que nosotros necesitamos cada vez más trabajo para nuestros jóvenes. ¿Cómo se encuentra actualmente la maquila, ministro, un sector que crece cada mes? Yo no quiero profetizar, pero tengo la esperanza secreta que para agosto, para fin de agosto, el régimen de maquila habrá alcanzado en ocho meses, en ocho meses el nivel de exportaciones de todo el año pasado. Así que estamos trabajando en eso, vemos que se han constituido 23 empresas nuevas por maquila desde que este gobierno inició, 50% más de lo que ya había. El régimen está vigoroso. Hoy esta mañana estuve con una empresa brasileña que también ya decidió instalarse, mañana vienen otros. Estamos en un momento propicio para que Paraguay despegue. Depende de los paraguayos seguir proyectando esta imagen de país serio. Por último, ministro, el tema de las trabas argentinas, ¿también hay algún tipo de diálogo para poder realizar eso? Nosotros no vamos a dejar de dialogar, no vamos a dejar de protestar respetuosamente, como siempre lo hicimos. Hay trabas, las trabas complican. En nuestra opinión, Argentina no está cumpliendo los protocolos que tenemos y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Argentina reclama, leo que reclaman los foros internacionales, el proteccionismo de los países más grandes. Y con nosotros se comporta a veces como un hermano que no es tan entendido de la situación, que nosotros también necesitamos que nuestra industria acceda a mercados. Nosotros no pedimos nada fuera de lugar a Argentina o a nuestros vecinos. Nosotros pedimos la oportunidad de que nuestros productos compitan legalmente en esos países. Las industrias paraguayas cumplen con todos los requisitos que se les requieren, pero aún así no estamos pudiendo ingresar y eso complica tremendamente a la industria paraguaya. Yo quiero aprovechar tu pregunta para homenajear a la industria paraguaya, porque a pesar de las trabas, está de pie, a pesar del contrabando, sigue. Nosotros vamos a seguir peleando contra el contrabando, vamos a seguir tratando de habilitar mercados. Y si no podemos entrar al mercado argentino, vamos a buscar otro mercado. La industria paraguaya no va a perecer, va a seguir creciendo y ese es el trabajo que estamos haciendo todos juntos. No vamos a hablar del pasado y sin poner énfasis en el presente y en el futuro. Estamos viviendo una nueva etapa con excelentes perspectivas. Puedo afirmar, por experiencia propia, que el país está pasando uno de los mejores periodos de su historia económica. Una estabilidad macroeconómica, una desafiante ley de responsabilidad fiscal, una importante ley de asociación pública y privada y una adecuada seguridad jurídica, entre otros factores. Al proporcionar todo esto, el gobierno paraguayo refuerza el interés en atraer de manera importante a los inversionistas extranjeros. Este trabajo, conducido por el señor ministro, estoy seguro que dará sus frutos a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, es importante que este trabajo, este esfuerzo, tenga un profundo seguimiento y acompañamiento por parte de las autoridades nacionales, para que este esfuerzo no se diluya en el tiempo. Las respuestas tienen que ser un repito y rápidas.